Música Buenos días amiguitos del minecraft y hoy estamos aquí en el maravilloso mundo de Respy ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, como ya sabéis estábamos encima de nuestro super caballo y pues nada, voy a dirigirme en busca de la costa, ni más ni menos Seguramente el pobre caballito lo perderé, pero bueno, no pasa nada, vamos al lío Bueno, pues ya que tenemos el bicho que corre más, la cuestión es que venía yo de aquí para allá Sube, sarta, bueno, nada, no puedo subir por dos bloques con este, ahí sé que hay otros que sí Bien, vamos a recoger semillas, ah, muy bien, tengo la costa aquí al lado Bueno, voy a seguir la isla, todo lo que sea posible, sin buguearme a ser posible ¿Será posible? ¿Cuántas posibilidades, no? Seguiré la costa si es posible, por la costa si es posible, joder, tantas posibilidades Bueno, sí, nos dejamos ya la tontería y vamos a seguir para adelante Quiero encontrar, ya os digo, el sitio donde empieza el océano en sí A lo burro para... ¿Cómo corren los caballos, por Dios? Para eso, para empezar a buscar el templo submarino que es lo que quiero ahora mismo No sé por qué me ha dado esa locura Y hay un zombie ardiendo Qué penita me da Que te voy a esquivar Y, pues eso Buscar el templo que es lo que es Ahora mismo me hace gracia Jolín, están todos los mobs por aquí Eh, huye, huye Que no te tiran flechas Pobre caballito blanquita media Y eso me ha doliado hasta a mí Además, justamente, me ha doliado hasta a mí Qué sarto he metido ahí Bueno, vamos a ver Vamos a ver si salimos por algún lado Tengo que tener más cuidado con el pobre caballo Ya no sé en qué dirección voy Yo lo que quiero es llegar a la orilla Por aquí Por aquí Vale Muy bien Seguimos Vale No, no se acabe esto ¿Qué? He llegado, he puesto en dirección En una zona ilimitada Un buenito de aquí ¿Es un Enderman? ¿En serio? A ver, quiero matarlo Eh, ¿dónde está el Enderman? ¿Dónde está el Enderman? Le he mirado a los ojos Sé que me ha visto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues nada, no veo el Enderman Parece que le darán miedo a los caballos también Bueno, pues nada A la Enderman le dan miedo a los caballos Y eso lo averiguo ahora mismo ¡Jo! Bueno, pues ya está Seguimos para adelante ¡Qué pena! No voy a llegar a ningún sitio decente ¿O qué? Bueno, por aquí queda agua ¿Por qué están los bichos fuera? Si está de día No, una cosa que me pregunto yo Vamos Veo un montón de bichos Pero, a ver Para allá está el vasto oceano No, no está el vasto oceano No, para allá Vamos a por aquí Venga, con una de profundidad Si puede Eh, eso ya no Es mi de vuelta Vamos por aquí A ver si se muere el zombie ese Vale Eh, pues Eh, cruza Bueno, pues no No, cruza A ver Que quiero empujarle para adelante A ver si no lo podemos llevar Venga, mijo Venga, para allá Venga 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 Por lo menos, por lo menos Quitarte la armadura que es mía Dios Tengo más hambre que un tonto Ahora que me estoy dando cuenta A ver Muy bien Bueno Me parece que si hemos llegado ya al océano No Es que se ven más islas por allí Vale Qué poquico faltado Claro que cuando busco en el caballo No veo la comida Me da rabia Tener que bajarme del caballo Cada vez que Uh, qué lagazo Me ha picado eso El Minecraft ahora Vamos a ver si podemos A ver Cargamos la barra de salto O soltado Nada No El caballo me parece que se va a quedar ya por aquí Voy a buscar Venga No Tengo que intentar salvarlo un poco más Para allá Para allá Vale Móntate Ahí estamos Vamos a ir para adelante Coño Vale A ver si encontramos ya al océano Vamos Porque esto es buscar el océano Por buscarlo Y no lo encuentro Y Más desierto En serio A ver Es que yo lo único que quiero es el océano Que tan difícil es Venga A ver Echa para atrás Uh He saltado todo lo que he podido Vamos a empujarle un poco más Ya Si encontramos Otro río Yo que sí Que no sé lo que haces Eh No Al agua no Quilipollas Este ya lo voy a llamar Quilipollas De nombre Porque míralo Eh Tírame allá ¿No te gusta el desierto o qué? Venga Guay Uy Lo siento Por el disco Le he pinchado Voy en dirección contraria a la brújula O sea Si estoy alejándome de la casa Si o si Pues yo creo que en algún momento Tendré que encontrar el océano Digo yo Otra cosa no Pero disfrutar de caballo Porque he disfrutado Madre mía El problema más lagueado Creo que para allí Sería la más La buena opción A ver Vamos a seguir por aquí Vale Voy a dejarme ya Lo siento Pero el caballo lo voy a dejar Vamos a quitarle todas estas cosas A la E Bueno A la Shift Bueno caballicos Te atoco un poco Uy Que solo quería tocarte No quería botarte Y mesa de crafteo Tenemos que hacernos Una nueva Barca Y tiras para adelante A ver si encontramos ya Lo que estábamos buscando Vamos a hacer una barquita Así Vale Cui, cui, cui No llamo la mesa de crafteo ¿No? Para por si hubo casos Ya que no tengo el inventario muy lleno Cógela por favor Tengo el inventario lleno En serio Vamos a tirar ¿Qué tiro yo? La arena Que no me hace falta Para mí vamos a... Vale Bueno Vámonos Bueno Pues navegaremos Ya veo tierra Jolín que rápido De manera Quiero encontrar Un Un este de agua Un templo De debajo del agua Pero no lo voy a encontrar Llevo casco Con afinidad acuática Que es lo que quería Llevo antorcha Llevo de todo Bueno Me haría una trampilla Que no se gasta Y aquí No, eso es arena Voy a cambiar el paquete de lectura Lo sé Es un poquito tonto Ponerme a hacerlo así Pero bueno Me lo cambio ¿Por qué? Porque el agua se ve mejor Más transparente Además se ven mejor las cosas Vamos Que este paquete de lectura Está hecho para eso El default Para que se vea bajado Aunque luego Hay muchos mejores Pero bueno Por lo menos Las cosicas estas Se ven bien así Vale Jolín Me parece que me estoy Dando la pasada Tonto Para encontrar algo Que no ya encontré Bueno Pues ya está Estoy por no subir El capítulo Nomás que porque No estoy haciendo nada Bueno No hemos paseado Con el caballo Que más que no El río no El río no El río no Allá Mijo Que hay un creep También ahí Me verá Si Me ha visto Calamares No quiero ver calamares Quiero ver De los otros guardianes De eso Enderman Oh Que bien no voy a ir a por él Ahora si veo Enderman ¿Ves? Ya he visto dos A ver Para ahí No Así Muy bien Cojamos las patitas Si Será posible que me acercó hasta ahí No me ha dicho Venga Pégame Oye Ven al man Ahí está Ven Chiquitín Si me huye Ven 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 chiquitín Cabrón Uy Chiquitín cabrón ¿Dónde está? Ahí Aquí Ven Me tira el arquero Y no quiero ¿Dónde está? Ahí Ven Ven aquí Hijo mío Será cabrón No me va a perseguir Todavía ¿Dónde está el Enderman De las narices? Será cabrón Que me ha huido Será posible Bueno O nada No No quiere el Enderman Que le pille No está por la lado Será posible Que estaba aquí Que estaba ya casi muerto Bueno Pues ya está Hemos perdido un Enderman Así que porque no quiere la cosa Será un tonto Los mojos Bueno Eh Ah El arquero El arquero no me da miedo Aunque me haga daño Bueno Pues nada He perdido el Enderman Será posible Pues nada Era por allí ¿No? Por donde yo vení Y el tonto del zombie Habrá muerto En En el cactus Que es lo más gracioso Más gracioso Pero bueno Mi barca está por aquí ¿Verdad? Sí Me voy a quedar por aquí Un poquito más Me voy a llevar la barca Bueno Si tengo espacio En el inventario Venga Aquí tengo afinidad Por el agua Vamos a Esto se podría transformar ¡Hala! Contra eso No tengo afinidad Vale Contra eso Tengo patatas fritas Bueno Patatas fritas Vamos a ver Chicos Enderman Jolín No he estado Te puedo matar Más creepers Pero No es que me hagan Mucha 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 Hero Esto Va a ser cuestión De matar Algún Para que se vayan Limpiando Y se vayan Saliendo ¿Ves? Vale Aunque sea araña Zombies Que no quiero matarlos Porque luego vienen En tropez Y son más Aburrimiento De que Me acercáselo A todos A este A este Que lleva Ahora Jolín A ver Si tengo fuego ¿Por qué no lo uso? Bueno No había dado Ni a uno Todavía Vale Me va a tomar Por culo Ya que caray Yo lo que quiero Es matar A este Que es el que me molesta Ahí está ¿Ha cogido la flecha? Sí Ahí estamos Cogemos flecha Sobre todo Me metería a buscar Enderman A la cueva Pero es que va a ser Un poco tonto Y Pierre me dijo Que sabía por qué No me aparecían Los enderman Pero no me lo dijo Estoy esperando Su respuesta Pero bueno Cuando adquiera Tampoco hay prisa O sea Por lo que sea Ya lo averiguaré yo también Digo yo Es que hay un montón De esqueletos aquí Bueno Pues mataremos Esqueletos No No me dispares Que no me vas a llegar Ahí estamos Joder Tiene tantas cosas La espada Que a ver Quien es el listo Que Vale He hecho He hecho el lío De montepillo Joder Cuánto hay aquí Por lo menos 5 Vale Por ahora voy bien Me lo he esquivado casi tú No me he esquivado casi nada Pero me lo he esquivado casi tú Al mismo tiempo Venga Muérete Muérete Ahí estamos Bueno Por lo menos vais a tener Un poco de lucha hoy Es que no puedo coger más flechas Tengo ya 64 En serio Vamos a quitar algo Las flechas son buenas El resto Vale Las flechitas por lo menos Cogerle Que me vienen bastante bien Es el único item Que quiero ahora mismo Aunque no estoy usándolas tampoco Vale ¿Dónde estarán los Endermans? En serio Están muy 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 Puñeteros hoy Bueno hoy no En este mundo ¿Cuántas perlas de Endermans llevo? Si creo que llevo dos Dos Uff Un poco patatita Que se regenere la vida Menos más que las cosas de diamante El casco es lo único que está Empezando a fallar Pero Se tarda Uff Una Una de estas Vamos a visitarla Una pirámide Nos vamos a dar en Icam Para colarnos dentro Vamos a ver Y Era por aquí Era por aquí No No es por aquí Pero vamos a bajar por aquí Y la pala La pala de hierro De piedra Bueno Me sobra En serio Esta está rota Bueno Por aquí Pico Vale Vamos a ver Que tenemos hoy aquí Uff Madre mía Como pica este pico Nada Pues me va a ser más rentable Bajar a piñón pico Bueno Tenemos Dos de hierro Cinco de oro Cinco de oro Lo vamos a cambiar Por Jolín Por 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 Vale Tengo una pala de hierro Y una de piedra A la piedra A la basura Vale Tú que tienes Cinco de hierro Los huasos no tengo ninguno Vale Pues nada Cinco de oro Vale Ya vamos Trece Dos diamantes Perfecto Tengo que hacerme otra espadita Los vamos a cambiar Por Bien Por la netherrack Cinco más de oro Vale Y dinamita Que más se puede pedir Madre mía Como pica esto Pero si queda Pica solo Mira Lo pica todo Vamos a cambiar Que necesito yo La TNT Me la voy a llevar Con un cubo Que el cubo No lo puedo necesitar Tengo otro Bueno Por ahora no lo vamos a dejar aquí Seis TNT Ah el cubo Lo tengo que coger Si quiero soltar algo A cambio Que he solto a cambio Yo le doy un cubo Que vale tanto como un cubo Esto Vamos a dejar aquí Esto no Vale Y el cubo Aquí Fuera Ahí Vale Pues si Por que no Ahora ves como subimos Vamos a cambiar El oro Por La madera Eso aquí Y cojo y me subo con la tierra Jolín Eh Es un dilema moral Cuando tiene ya cierta cantidad de cosas Bueno Vamos a subir Ahora Para arriba Bueno Por aquí subimos Uno Dos Tres Nos sumamos aquí Y Nos escapamos Y se está haciendo de día Así que Para adelante Como lo da aligante Ahora me vendría bien el caballo En serio ¿Dónde está? El delmon Yo doy ¿En serio? Aquí Venga ¿Dónde está? Ahí estamos Bien Vamos Pero No me ha dado la pena Será posible Bueno Pues ya está Una Witch Una Witch 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 Lo único que puede pasar Es que me dé Algo malo Y la mate Para nada Entonces me voy a oír de ella Que no quiero que me envenene Este desierto tiene pinta De ser un pelín largo Solo un pelín ¿Eh? O lo menos los zombies Para morir Ahí hay otro pozo Es el mismo de antes Yo es que ya no sé Estoy un poquillo desorientado Pero si es el mismo de antes Pues ya sé dónde está el mar Y seguimos nuestra ruta Y seguramente Pues si en el capítulo de hoy No encuentro nada Luego fuera de Gabar Buscaré Buscaré algo Algo interesante Y pues iré a por él Mientras tanto pues Obviamente no voy a perder Esta partida Porque tengo poco tiempo Para grabar ¿Sabes? Estamos en vacaciones No tengo nada que hacer Pero tengo poco tiempo Para grabar Así que Pues Fuego Fuego Me veo un zombie ardiendo Sube A la barca pijo A la barca A la barca Ahí estamos Bueno Pues está lloviendo Como no puedo quitar La lluvia Porque no tengo Los trucos activados Pues me toco la nariz Así un poquito A ver Que se genere el agua Que me da miedo Me da miedo Me da miedo En serio Cuando salgo así Un trozo Que no hay nada Dice ¿Y si si cae? ¿Y si me pierdo Todo lo que llevo? Un conejito ¿Cómo vamos de tiempo A todo esto? Dos minutos Venga Dos minutitos Dos minutitos A ver si encontramos algo Y si no encontramos algo Pues ya os digo Fuera de cámara Buscaré Algo interesante Y pues seguiremos El próximo día El próximo lunes Bueno Yo creo que esto ya es O sea No es si encontramos algo No Esto va a subir otra vez Sí Vale Ahora lo que no sepa ¿Derecha o izquierda? He elegido la opción Inquivocante Media vuelta Uy Que poquilla falta Que le tope eso Un bajón de FPS Un poquillo bueno Es la lluvia Supongo Pero bueno Vamos a 10 FPS No vamos muy Muy sobrados Vamos a ver por aquí Lleve Uy Menos más que he torcido tiempo Y entre el lagazo El lag que llevo ahora mismo Es la lluvia Sí No sé No sé Y bueno Generando un mundo nuevo Que estoy a todas horas Pues ya Pero bueno Hay otros ordenadores Que van peor ¿No? Por lo menos Por lo menos Se genera el agua Antes de que llegue Venga ya Bueno pues eso chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque se va a quedar un vídeo De un poquillo menos De los 20 Pero nada Lo vamos a dejar por eso Porque no encuentro una interesante Y mejor Que siga yo por mi cuenta Y cuando ya lo encuentre Pues volvemos Así que pues eso Vamos a hacer así Uuuuh Para los que ven por la mañana Buenos días Para los que ven por la tarde Buenas tardes Para los que ven por la noche Buenas noches Para los que estén Ayudiendo Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay Del maravilloso mundo de Respy Si os ha gustado el vídeo Dadme un Respy like Que sabéis que me alegra el día Y poco más Respy sale Chao, chao Uh, que me topo